Bienvenidos al segundo segmento de Tu Cayendo y Corriendo, dedicado como siempre a las matices y matrices de opinión. Recordemos que para los medios impresos, privados venezolanos, o al menos alguno de ellos, eso que se nos presenta como la opinión personalísima de una persona o de un grupúsculo de dueños de medios no es nada más y nada menos que una falace en muchos casos, aunque se nos presente como noticia y hasta titular. Que caigan y corran los artículos de opinión y comenzamos con el diario El Nacional. Lo llamamos diario por cuestiones de elegancia y respeto a los derechos humanos. Pues, el día de hoy, el diario El Nazi, Onal, da muestras de una xenofobia, de un elitismo y de un clasismo, por no decir racismo, sin precedentes en su editorial. La nueva asamblea, ese es el título, y escuchen porque es una perlita detrás de la otra. Que muestra cuál es la ideología, la mentalidad, como diría yo, la moralidad que caracteriza a estos elitistas. No de la oposición, sino del oposicionismo alocado, que controlan los billullos. Ayer se instaló la Asamblea Nacional elegida el 26 de septiembre. Premisa. Un parlamento que tiene la peculiaridad histórica de quienes obtuvieron menos votos, resultaron con mayor número de diputados y siguen ellos engañando a sus seguidores, engañando a sus seguidores y diciendo que son mayoría. Esto no vamos a entrar en detalle porque se ha explicado en todas las maneras posibles, tomando como ejemplo, incluso aquí en Cayendo y Corriendo, por ejemplo, las elecciones en países como Francia y cómo la proporcionalidad funciona. Son votos absolutos. Pero bueno, para ser fieles a los dictados de la autocracia, siguen hablando de autocracia, incluso habiendo comenzado ellos mismos ayer en el seno de la Asamblea Nacional una discusión con plenas libertades. El PCV copó de manera ilegítima. ¿Ilegítima? ¿Por qué ilegítima? Entonces, yo vuelvo a repetir el párrafo. Para ser fieles a los dictados de la autocracia, palabra clave, el PCV copó de manera ilegítima, ¿por qué ilegítima? Los tres cargos directivos, el presidente y los dos vicepresidentes, además de los secretarios. Miren, esto es una negación alocada y psicótica de la realidad. Continúa el editorial. La jefa de la mayoría usurpadora, ellos inventan hasta definiciones, de la mayoría usurpadora, la diputada Silvia Flores, demostraron que no pueden ir más allá del disco rayado de los discursos repetidos en los últimos cinco años. Les tengo una mala noticia a los señores del Nacional. El disco rayado va a seguir hasta el 2021 y más allá, oye. Eso se llama coherencia ideológica. Ahora, evidentemente, si ustedes van a un Podemos, no es disco rayado, porque el disco salta cada vez que le conviene. Continúa el Nacional. El nuevo presidente de la Asamblea Nacional, escúchese bien este elitismo, con un traje de los años 60, cortado por un sastre escuálido, poco ducho en medida, pronunció un discurso heroico como si estuviera en las Naciones Unidas. Primer elemento fundamental, ellos hacen consideraciones en un editorial de lo que fue un diario respetado y respetuoso como el Nacional, hace consideraciones dignas de Chepa Candela. Otra consideración fundamental, hermanazo del alma, como se dice en Maracaibo, quien haya escrito, que no sabemos quién fue, el editorial del Nacional. Soto Rojas no habló ese discurso heroico como si estuviera en las Naciones Unidas, por una razón muy simple, que pocos han sido realmente los discursos libertarios en las Naciones Unidas. Pues eso está tomado por los Estados Unidos. Soto Rojas habló como si estuviera en el seno de una Asamblea Nacional, cuya mayoría es socialista y revolucionaria. Continuamos con el Nacional. Cometió otro error, hablando de Soto Rojas, al saludar a los camaradas guerrilleros del bachiller, cuando la mayoría de ellos está en la oposición. Mire, hermano, no me le falte el respeto a la cantidad de venezolanos y venezolanas que lucharon, que lucharon en la llamada, precisamente, lucha armada, que dieron sus vidas, que fueron torturados por los adecos. Y no me los mezcle con aquellos que, en los años 80 y de la noche a la mañana, no voy a decir que saltaron la talanquera porque caería yo en un lugar común, no. Se vendieron al mejor postor y fueron incluso ministros de gobiernos copellanos. No son los mismos, y Soto Rojas no hace parte de esa clase. Por otra parte, quiero clarificar a algunas radios y televisoras privadas, cuyo nombre no voy a mencionar, que Soto Rojas no es bachiller. Soto Rojas es economista. El bachiller es una montaña en el estado Falcón, en la cual estaban los guerrilleros. Que muchos dijeron, no, ese bachiller, porque él mismo lo dijo. El bachiller es una montaña en el estado Falcón, oyeron. Yo sé que ustedes no saben mucho de historia porque tratan de coartarla. Y eso lo vimos la semana pasada, haciendo incluso héroes a muertos asesinos, que todavía están fresquecitos. Continuamos con el editorial del Nacional. La juramentación, escúchese bien, del guerrillero, no dejó de suscitar ciertas sonrisas. Aquello parecía una sesión de santería. Otro error que comete el diario El Nacional. Ellos están criticando a la Asamblea Nacional como si fuese la Asamblea Nacional que ejerció el poder legislativo entre el 2005 y el 2010. Yo les recuerdo a ustedes, señores del diario El Nacional, que la falta de respeto a la Asamblea Nacional, que ustedes, que ustedes en toda libertad de expresión están cometiendo, ahora introduce también una falta de respeto a sus diputados pitiyanquis. En el editorial y con este comentario cierro del día de hoy, El Nacional demostró no solamente, insisto, racismo, xenofobia, elitismo, sino que sobre todo demostró un irrespeto total por la Asamblea Nacional por el poder legislativo, incluyendo a esos diputados que, según el Departamento de Estado, opositores, esos diputados opositores que están preparando una reunión ya en los Estados Unidos para recibir línea. Pasemos al próximo artículo de opinión, por favor. Se trata en este caso de 2001 y su título es El Pueblo Legislador. Lo escribe Carlos Escarra Malavé y dice así, El día de ayer tuvo lugar la instalación de la nueva Asamblea Nacional a la que corresponderá afrontar el periodo legislativo de cinco años y en la que la revolución se encuentra constituida de forma contundentemente mayoritaria. Sabemos que la ultraderecha, que llegó a la Asamblea, no viene a legislar a favor del pueblo ni de la patria. Su objetivo, según Escarra, es uno solo, derrocar al presidente Chávez y eliminar la revolución y por ello trabajan día y noche sin cesar, alimentados por el reconcomio, el odio, el desprecio por el pueblo y su miseria humana. De ahí entonces que, sorprendentemente, los comentarios del editorial del diario El Nacional son de modas, son de modas a la Chepa Candela. Su concepción de país es la que imperó durante la Cuarta República, que es la que quieren reeditar. Buscan un país privatizado, entregado a los intereses capitalistas extranjeros, con las riquezas de la patria, en manos de la oligarquía y sus grupos de poder. Continúa Carlos Escarra Malave diciendo, con la miseria y el maltrato del pueblo. De hecho, solo basta con recordar los sucesos del golpe de Estado del 11 de abril de 2002, incluso valiendo la pena mencionar que algunos de sus principales protagonistas estarán presentes en esa nueva Asamblea Nacional. De ahí entonces, y eso lo digo yo, yo, Miguel Ángel Pérez Pirela, que ustedes dicen que en las alocuciones de ayer, por parte, precisamente, de los diputados socialistas, ellos están encerrados en el pasado. Sí, sí. Porque un golpe de Estado, con todos esos muertos, porque un paro petrolero, con todas esas pérdidas multimillonarias que tuvo la patria, porque un Caracaso, con esos miles de muertos y desaparecidos, porque esas masacres, como la de la Cantadora, etc., no son una vainita. Eso hay que recordaros, porque acaba de suceder, porque lo vivieron nuestros padres y nuestros abuelos, y porque ustedes, en los discursos de ayer, quieren comenzar entonces a hablar de dictadura. Ustedes. Ustedes. Entonces, sí, una de las principales tareas que tiene la revolución bolivariana, no es solo la de hacer la revolución, sino, como hemos dicho varias veces, de arrearlos hacia el juego democrático, en el cual ustedes, a duras penas, están queriendo participar. De allí la importancia del día de ayer. Termina Escarra diciendo, ellos son los que llamaron a votar en contra de la aprobación de la Constitución en el 99, y que a su vez, ya estando vigentes, la patearon en toda forma posible e imaginable durante abril de 2002 y el paro petrolero. Y ahora resulta que ellos se presentan como unos defensores de esa misma Constitución. Sin más comentarios, pasemos al último artículo de opinión del día de hoy. Se trata del artículo que publica Ciudad Caracas, que escribe Reinaldo y Turrisa, y que se titula La Asamblea Nacional y la Lógica de las Dos Minorías. Interesante reflexión que dice, en un comunicado a propósito de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, los compañeros de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora advierten sobre la necesidad de que la lucha política no se restrinja a un ring de boxeo parlamentarista. llamado de atención que me parece aún más oportuno luego de presenciar los primeros escarceos parlamentarios del día de ayer. Sin duda, el principal desafío a corto plazo que enfrenta la representación chavista en la Asamblea consiste en superar la lógica de las dos minorías, según la cual tanto el chavismo oficial como la clase política opositora libran una pelea irracional y fraticida por cuotas de poder al margen de los intereses, las aspiraciones y la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano. Contrario a la lectura que es común en el chavismo oficial, la oposición o al menos una parte considerable de sus diputados no ha llegado a la Asamblea Nacional a sabotear, sino a sacar el mayor provecho político de ese escenario con miras a las elecciones presidenciales de 2012. El antichavismo intentará utilizar el Parlamento como caja de resonancia de su táctica de repolarización que persigue ganarse el apoyo de parte de la base social del chavismo radicalizando la táctica discursiva de desgaste que viene empleando desde 2007. Abandono del discurso confrontacional, crítica de la gestión de gobierno, reapropiación del discurso chavista, etc. y recuperando sobre todo el discurso sobre la repolarización. Termino entonces este segmento recordándole recordándole a la oposición venezolana un elemento fundamental. Queremos nosotros desde cayendo y corriendo haber entendido por qué ellos se dicen mayoría. Señores de la oposición, la Asamblea Nacional no es la UCB. Contrariamente a la UCB y a otras universidades autónomas, un diputado vale un voto. Nos vemos en el próximo segmento.